Bueno, yo creo que sobre todo por información siempre ha estado en defensa de la vida, políticamente también mis principios tienen que ver con la vida, pero principalmente por testimonio. Mi mamá en su momento había decidido abordarme y al final de cuentas, por supuesto por obra de Dios, decidió hacerlo. Yo creo que tengo un gran compromiso precisamente con todas aquellas mujeres que hoy por hoy están pensando en abortar, de darles un mensaje de esperanza. Les aseguro que si decide tener a su bebé van a ser mujeres muy felices, mujeres muy orgullosas de lo que pueden hacer y de lo que pueden lograr. Hoy por hoy mi mamá da ese testimonio. Por supuesto, pues yo estoy muy agradecida porque en su momento decidieron optar por la vida. Entonces yo estoy en este momento también con esta confesión políticamente deteniendo la vida en el Congreso del Estado. Ha habido varios intentos por modificar la Constitución que hoy por hoy ya consagra a la vida desde el momento de la concepción. Ha habido algunos intentos por modificarla, nosotros hemos estado detendiéndola. Y será de alguna manera lo que resta de esta legislatura, uno de los trabajos más importantes que estamos realizando. Agradezco por supuesto muchísimo a este movimiento porque seguramente gracias a la unión y a la oración de tantas personas en México y en el mundo en general, se están moviendo conciencias y es esto lo que nos está dando la fortaleza para que hoy por hoy las leyes no se modifiquen y sigan defendiendo el principal de los derechos que es la violencia. Tenemos que ser congruentes, si como políticos lo que buscamos es el bien común, si como políticos lo que buscamos es el bien común, debemos ser los principales defensores de los derechos humanos y el principal es el de la vida. Gracias.